Ok, primero que nada vamos a sacar esto. Hola, hola a todos. Yo sé que ahorita muchos están muy ocupados viendo sus instructores haciendo clases. Solamente me quería conectar rapidito para agradecerles a todas las personas que se conectaron hoy a mi primera clase. A mi primera clase en TikTok de corazón. Les agradezco. Sé que ahorita son muy poquitos, pero es que quiero hacer crecer mi nueva página de medios sociales. Facebook ahorita está saturada de clases. Ese es el motivo por el que decidí hacerlo en otro medio social porque pues ya hay muchos instructores que empezaron desde que empezó la cuarentena a dar sus clases y que por supuesto la gente ya los empezó a seguir. Y como a las seis ya cada quien agarró su instructor favorito pues decidí enfocarme en un nuevo medio social donde todavía la gente no me conoce. A ver si se pueden unir conmigo y con mi esposo y así hacer crecer un poquito más nuestra nueva página de TikTok. Gracias a todas las personas que se conectaron. Gracias a todos los que estuvieron haciendo ejercicios con nosotros. Gracias de corazón. Sé que es más difícil para Brian hacer la clase conmigo. Así que más que seguro vamos a separar nuestras clases. Él va a hacer las suyas y yo voy a hacer las mías. Porque también la verdad que no me inspira. Me desespera. Y prefiero hacerlo yo sola que estar batallando con él. Gracias de todas maneras a todos los que se conectaron. Gracias a todos los que nos han apoyado. Síganme en mi página de TikTok porque solamente voy a dar las clases por ahí. Conecté Instagram y conecté el YouTube de mi esposo solamente centrándome en él. Porque son las páginas que quiero que él mueva. Discúlpenme si es que no me vieron en el video de Instagram. Además por la posición de la cámara es muy difícil captar a las dos personas. Por eso decidí que solamente en Instagram y en YouTube que es el canal de él. Solamente lo miren a él porque son sus medios sociales. Muchas gracias a todos. Ya saben para que puedan verme o puedan seguirme en la clase tienen que follow me o suscribirse o simplemente aceptar la invitación de TikTok porque no las voy a pasar por Facebook. En Facebook solamente estaré pasando pedasclips pequeños de las canciones que ya tengo grabadas en YouTube. Son pequeños previews para que ustedes se acuerden de las canciones que ya he hecho. Y así se puedan ir a mi canal de YouTube y puedan usar esas canciones para hacerlas en sus clases. Son muchas gracias de corazón a todas las personas que se conectaron. Quiero agradecer a mi bella amiga Indira que me hizo los postures para poder promocionar hoy día mi clase en TikTok. Gracias bella Indira. Gracias, gracias de corazón por estarme apoyando siempre al 100%. Gracias por esos bellos postures que siempre me dejan con la boca abierta. Gracias por tanto cariño que no me lo merezco. Gracias a todos. Quiero que entiendan mi decisión de no dar las clases en Facebook. Porque, como lo repito, ya me conocen mucha gente en Facebook, ya me conocen mucha gente en YouTube, ya me conocen mucha gente en Instagram, en Facebook. Somos, en mi página oficial, más de 18 mil personas. En Instagram somos más de 3,200. En YouTube somos más de 200. Ya vamos a llegar a los 203 mil. Me faltaban 20 personas hoy para llegar a los 203 mil suscriptores. Y en TikTok apenas hemos pasado los 1,050. Muchas gracias a todas las personas. Quiero que entiendan que quiero hacer crecer un poquito más mi nuevo medio social. Es nuevo para mí y soy nueva. Soy un pequeño pececito en ese estanque. Y pues quiero crecer y quiero que me conozcan. Y mis seguidores, les pido de corazón, síganme en ese medio social. Es muy fácil. El motivo por el que decidí hacer mis clases en TikTok es, uno, porque no me bloquean ninguna canción. Que desgraciadamente en Facebook, en Instagram y en YouTube lo hacen. Estuve haciendo la grabación en Instagram y me bloquearon por poner la última. La última canción tenía derecho. Solo porque la última canción de relajamiento tenía derecho me bloquearon. So, Facebook te bloquea por los derechos de autor y te manda mensajes y te manda e-mails y te manda de todo. Yo tengo tres compañeras que me comentaron y me enseñaron los mensajes que Zumba Fitness Corporation les ha enviado por no usar las canciones de Zumba y estar haciendo clases en vivo. So, por ese motivo decidí, gracias a Dios, no solamente soy instructora de Zumba. Tuve el tino en algún momento de decir, bueno, yo sé que no voy a poder usar solamente Zumba. Así que en algunas plataformas decidí sacar otros, otros, no se dice títulos, otros certificados. So, aparte de instructora de Zumba tengo otras certificaciones. So, les doy el mismo consejo. Si quieren seguir haciendo sus clases en vivo sin tener problemas, saquen otros certificados y no le pongan a ninguna de sus clases la palabra Zumba, aunque sean Zumba Instructus como lo soy yo, porque Zumba Corporation les va a buscar cualquier pretexto para mandarles un e-mail y decirles que no pueden usar otra canción que no sea la de la corporación. Así que si no quieren ser bloqueados o no quieren tener problemas con la corporación de Zumba, a la cual respeto, pero prefiero no promocionar, no pongan la palabra Zumba, no pongan ningún letrero que diga Zumba, no pongan nada alrededor. Vístanse si quieren de Zumba, porque a ellos les conviene que se les compren la ropa, ¿verdad? Desgraciadamente, así somos las grandes empresas. Mientras más dinero ganamos, no nos importa lo que arreglamos, pero pues no pongan nada que diga Zumba, vístense si quieren, no hay problema, pero no escriban nada que diga Zumba, porque es la única manera de que no los van a bloquear, que no les van a hacer problemas y no les van a mandar ningún e-mail. Ese es el motivo grande por el que decidí no hacer nada en vivo, porque como tengo el certificado de Zumba, así no pongo Zumba, maybe por ahí alguien me tira el dedo y diga, whatever, entonces es mejor, más vale prevenir que lamentar. Mi esposo como recién se está iniciando y quiero que lo conozcan a él, gracias a ellos hace tiempo dejó de tener el certificado de Zumba, él es instructor fitness, tiene otros certificados al igual que yo, a él no le afectaría en nada, por eso es que a él sí le vamos a poner sus clases en Facebook, en Instagram y en YouTube. Yo desgraciadamente por tener el nombre de instructora de Zumba, prefiero evitarme problemas y TikTok es la única plataforma que no te bloquea, que no te molesta, que no te dice nada por ningún derecho de ningún autor. Puedes poner la canción que quieras y por ser una empresa china no está bajo las leyes de Estados Unidos o pongan lo que pongan, ahí va mi mal consejo, pongan lo que pongan, ahora no que hagan, no las van a molestar porque no está bajo ninguna corporación, no está bajo las, ante las normas de la corporación de Zumba, no está ante las normas estatales de ningún país, más que de su propio país, lo único que necesitas tener es mil seguidores para más y puede ser todos los videos que tengan sin ningún problema. Ese es el motivo por el que decidí hacer mis clases en TikTok. Gracias por su apoyo, ya no los quiero molestar más porque sé que están mirando a sus instructores haciendo clases. Una vez más, gracias Indira por los bellos postres. Gracias a todos ustedes, hoy uno un poquito, mañana, cada día vamos a hacer un poquito más y un poquito más, y van a ver que vamos a crecer ahí. La familia GK5X, Gabriela Nanz, vamos a crecer en TikTok y eso se los debo a ustedes. Gracias de corazón, voy a tratar, voy a tratar una vez más de hacer una clase con Brent y toda esta semana voy a tratar, y si veo que no, pues él es un lado, yo en mi lado, zapatera, pues zapato. Muchas gracias una vez más, síganme en TikTok porque aparte de las clases en vivo seguiré subiendo mis videos de fitness que me están haciendo en Dural. Miren, Chelsea ayer se reía porque ya me salió mi pequeño musculito. No lo tenía. Poquito a poquito me va a ir saliendo porque esto no lo tenía, lo tenía todo zafado. Esto ya se me está endurando, gracias a Dios. Gracias a que estoy haciendo, como les digo, todo este tiempo hasta hoy estuve solamente dedicándome a clasificar. Hoy decidí hacer mi clase. No es lo mismo, no es lo mismo estar parado bailando una hora, te cansa mucho más porque en los videos de entrenamiento, ya llegó mi Chelsea, en los videos de entrenamiento no te hace cansar tanto. Lo que hace es endurarte. Muchas gracias a todos. Llego mi baby. Chelsea, saludos a todos. Sí, saludos a todos. Chelsea todavía dice que va a pensar si abre su, este de, para todos los que me preguntaron si va a ver su TikTok. Ahorita no voy porque está bien 100% trabajando, pero lo va a pensar, ¿verdad Chelsea? Sí. Saludos a toda tu gente que te anda preguntando por ti. Hola, no, 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 no. ¿Dale que sigue mi canal? Hola mi gente, ¿cómo están? Mi baby, mi baby. She's the only one to put my heart full. No se olviden de hacerle like al canal de mi mamá. Yeah, ok. Muchas gracias, las dejo porque voy a ver a mi baby, le voy a dar de comer. Y bueno, gracias por ver la clase, gracias por seguirnos. Cuídense, que tengan buenas tardes y ya les di mi motivo y mi razón por el que no voy a hacer clases en Facebook. Porque desgraciadamente la corporación de Sumba nos trae aquí, colgados de aquí. Y eso no quiero. Besitos y que tengan buenas noches.